Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La historia de Siger, Yaman, y Yusuf, crearon una leyenda. La leyenda de Manet, nadie pudo destruirla, ni siquiera naturalmente. Una bailarina sin ninguna habilidad actoral y con una presencia fría, fingida y moribunda, que vergüenza. Los productores no lo entendieron, pero tampoco a Lil, que convirtió a Yaman en un personaje idiota, y que finalmente lo destruyó, así como a toda Emanet. Si querían ayudar a la bailarina a convertirse en actriz, deberían haber traído más profesionalmente, deberían haber encontrado un otro papel, o una otra serie, para. Ella, sin arruinar toda la serie y decepcionar a millones de seguidores. Yaman y Siger nos hicieron soñar, apasionados, amorosos. Sila y Alil se entendieron extraordinariamente. Su amor en el escenario era como real. Un nuevo actor. Una persona inexpresiva que no transmite más de lo que realmente es en el escenario. Y se fueron a poner el personaje de Yaman quedó impresionado. Ha perdido todo su encanto y carisma, igual que la historia heredada, ya no tiene sentido. Nanuka no es que quiso salvar la serie su padre compro el papel de Sila para que su hija lo reemplace la productora Caramel Nazmi y escritora y Alil Ibrahim quien lo traicionó pienso que Nanuka se equivocó de papel. Principal lo que hicieron es echar a tierra esta hermosa novela. Solo con Sila lograron la magia del amor, con esas miradas entre Sila y Alil. Con Nana quisieron hacerse de los cómicos y simpáticos y fueron desastrosos. No pueden Alil y también Nanuka perder lo que nunca tuvieron. Y es la química y conexión entre ellos como lo tenían Sila y Alil. Alil ahora es un actor fracasado. Ojalá pueda revertir esta posición de derrota. Nanuka, no sirve, ni para comedia ni para drama, se ve patética tratando de verse cómica. Y como drama no le sale, parece una bruja vestida de negro y con ese pelo tan feo, Alil se ve trancazo actuando porque lo obligaron, recuerden su contrato, se arrepintió de quedarse, y trató de traer a Sila de nuevo para la tercera temporada, pero ya los cálculos estaban hechos por Nazmi y Oznur Kiule. Un contrato firmado te obliga eso fue lo que pas con Alil, por eso se ve sin vida y actuado como robot. Pues qué pena que les moleste las críticas de los televidentes para eso son las redes para opinar sobre la novela. Lo bueno y también lo malo, entonces que querían que toda esa gente, los productores, guionistas el papá de la flacuchenta esa y hasta el propio Alil hicieran hasta para vender y uno muerto de la risa. Respeto piden respeto más bien los que deben respeto valga la redundancia son todos esos payasos que hicieron. Estupideces con nosotros los televidentes que hasta dañaron la imagen de Alil, él no es el mismo trabajando con la momia esa como lo fue con Sila. Muy dolidos están muy bravos tiran la piedra y esconden la mano, si se querían llenar de plata y de fama porque no los pusieron a Alil y la flaca en otro proyecto esa era la mejor manera de hacer las cosas terminar bien Emanet que son Yaman, Ser, Yusuf y hasta el mismo Sila con su nueva esposa. La gente critica según su trabajo y talento la audiencia es como juez viendo cada detalle que la actriz presenta. Verdad los productores pueden traer cualquier actriz o actor que quieran pero detrás hay otros espectadores que es la audiencia si a nosotros una película o serie que nos gusta lo seguimos pero si nos corta también lo hacemos en. Este caso de Emanet o Legado si es cierto ha tenido una conexión especial y lindo que perecía real entonces. Cambia por otra no tiene sentido audiencia que hay. Simplemente deja de seguir y ya si la Nanuka se ganó esta critica por algo no es por nada en primer compro. Protagonismo luego quiso imitar a Sila que no salió para nada después desapareció a Yaman y nada que decir Yusuf. Creo es suficiente pues ahí tiene su trabajo la de Struck. Eso quiso la Nanuka esa imitar a Sila pero tiene que volver a nacer porque no le llega ni a los talones. Ni como payasa y lo hecho hecho está arruinaron una serie echaron por la borda todo un excelente trabajo que. Venían haciendo unos actores aunque Alil no viniera de una academia pero tenía una compañera profesional que. Lo ayudó bastante pero le pusieron una inexperta se le olvidó todo lo que había aprendido quien enseña a quien. Y si creían que lo de ella el fuerte es ser payasa se poncharon. Porque ese no es el fuerte de Alil y Paz en la página la Nanaconda y su papá con su dinero y Alil arruinaron. Como dijiste una hermosa historia y a pesar de todo Dogukan aunque empezó flojo y al principio no se le veía. Tanta química con Sila ya lo está haciendo muy bien por lo menos me quedo con esta pareja que la Nanuka con Alil. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.